Con su venia, diputada presidenta, muy buenas tardes compañeras y compañeros diputados. Yo solamente quisiera llamar a la reflexión, he escuchado con mucha atención a todos los oradores que nos antecedieron y hablan en muchas ocasiones de aquellos grandes personajes en la vida política y pública de nuestro país. La verdad que me da tristeza ver aquí a los compañeros del PRD sabiendo de antemano lo que ha sido Porfirio Muñoz Ledo desde aquel 1987 con la corriente democrática, de lo que fue también en el periodo del PAN con Fox y la verdadblemente por eso el partido que está aquí con estas lonas se ha quedado completamente solo. Yo creo que es momento de reflexionar. Todos hablamos que queremos un México mejor y no se ve en la altura del debate. Los argumentos que se han venido dando aquí son válidos y son respetables, pero el contexto del 2006 es muy diferente a la realidad que hoy estamos viviendo las y los mexicanos. En aquel entonces creo que varios de los compañeros que están aquí al frente luchaban por ese gran fraude que se fraguó y que tuvieron que buscar mecanismos para darle gobernabilidad a esta honorable Cámara. Y hoy las condiciones son diferentes. No se trata solamente de interpretar el presente, se trata de transformarlo. Y esa es la gran labor que están realizando las y los compañeros de la coalición que han llevado a la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador. La que les hizo falta a ustedes en dos periodos, todavía no podemos asegurar eso, compañera diputada, porque apenas tenemos nueve meses en el poder. En cambio, lo de ustedes ya se demostró y no tuvieron nada de inteligencia. Y así mismo se demuestra en esta actitud que están asumiendo, porque no tienen una estrategia para poder llevar a cabo una verdadera oposición, como lo fueron en aquel entonces con grandes personajes. Yo creo que les está quedando grande el paquete de oposición. Ahora bien, lleguemos a un acuerdo, creo en la capacidad que tenemos todos los que estamos aquí, por la vía que haya sido, algunos de manera plurinominal, otros con el respaldo de la gente y que llevemos acuerdos para poder llevar al México, que dicen todos querer, pero que nosotros en la Cuarta Transformación estamos… Presidenta, perdón. Una moción a la Asamblea, permitan concluir al orador. Adelante, compañero. No, son las compañeras de allá que no terminan de tirar la frustración que traen desde el primero de septiembre. Están paradas ahí. A ver, detenga el reloj, secretario, y repóngale cinco segundos que se gastó. Sí, la confusión obedece a que el turno de la tribuna corresponde a Morena, por lo tanto las mantas del PRD no deberían de estar en la tribuna, hemos sido muy tolerantes, este es el tiempo de ese partido político y corresponde a ese partido político sus mantas, artículo 8 de fracción 18 del reglamento, léanlo con cuidado. Pero por eso surge esta confusión, cuando es turno de un partido, ese partido puede disponer de la tribuna y las mantas que están expuestas no corresponden al orador en turno, sin embargo, se han sido tolerantes, está violando el reglamento esas mantas. Cuando le corresponda al PRD, tiene todo el derecho de poner las mantas que considere convenientes. Cuando no le toca al PRD, no tiene por qué exhibir esas mantas, sin embargo, se las vamos a permitir. Continúe, señor orador. Sí es necesario permitirles para que puedan sacar esa frustración que no dejan desde el primero de julio del año pasado. Y ojalá que los coordinadores de las diferentes fracciones puedan llegar a un acuerdo, le están dando largas, quieren llevar a una situación de gobernabilidad, pero no van a poder, porque tenemos el respaldo de la mayoría de las y los mexicanos. Así es de que adelante con la Cuarta Transformación y ojalá que podamos transitar por la vía democrática, pacífica, que dio el pueblo de México el primero de julio. Todavía no terminan de su frustración, compañeras diputadas. Dígame, la escucho. No escuché, pues es que estaba hablando. No hay diálogos desde la tribuna, compañero diputado. Gracias, presidenta Consumbenia, gracias. En el uso de la palabra.